Si escuchas en el viento el susurro de un lamento O el grito de una voz que en guerra está Entre insultos y alabanzas todavía quedan voces que dicen la verdad Palabras son sólo palabras Un acto de amor vale más que mil oraciones ¿Qué pasa con el silencio? Que puede más que mil razones es que al final Palabras son sólo palabras Palabras son sólo palabras Palabras son sólo palabras Si escuchas una frase de gran sabiduría O el grito sin sentido de una mala interpretación Entre risas y llantos todavía quedan actos De valor y de bondad Palabras son sólo palabras Palabras son sólo palabras Palabras son sólo palabras Palabras son solo palabras Un acto de amor vale más que mil donaciones ¿Qué pasa con el silencio? ¿Qué puede más que mil razones? Es que al final Palabras son solo palabras 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 Gracias.